Claro que lo sé, lo tengo más que claro, los días raros son muchos. Cada vez hay más gente en las presentaciones de los libros. Eso debe ser una buena señal. Y eso también hay disco, ¿no? Claro, no tiene disco este libro. Primero, quiero agradecerles por venir esta noche con el frío, con todo lo que significa venir a la presentación de un libro como este. Sí, se perdieron el partido de Bolivia. Se están perdiendo. Bueno, para los conductores que tenemos, los mandadores de la edición. Primero, quiero contarles con mucho orgullo, con mucha satisfacción que mi mamá me llamó hoy día para decirme que se sentía muy orgullosa de mí, que me quiere y que me apoya. Y eso para mí es muy importante. Segundo, quiero, ya han hablado un poco del contenido del libro, quiero contarles un poco cómo nació la idea de la estructura formal de la investigación, porque más allá de las historias que se cuentan, hay una investigación que he hecho sobre el libro desde hace casi dos años. Estábamos en Sucre presentando el libro, el 17, en el marco del Festival Bucca Panti, y decía que yo tengo la dicha de poder decir que amo a este país porque lo conozco, porque viajo, porque me gusta ir a donde puedo en Bolivia, y he encontrado historias maravillosas, muchas de ellas están aquí, otras que no han sido incluidas. Y realmente ser gay en estos tiempos sigue siendo difícil. Alguien me preguntaba sobre cómo he podido separar al Edson periodista, escritor del Edson activista, del Edson gay, y ya no me molesta o ya no me pica en el pecho decir Edson gay. Porque no quiero tener miedo, no quiero vivir, y hace tiempo lo decidí, una vida con miedo. No quiero pasar estos, ¿cuántos años vivimos? 50, 60, 70 años en este mundo. Miedo homofóbicos, miedo intransigentes, miedo intolerantes, miedo de una sociedad discriminadora. No quiero. He decidido no vivir con esa cruz en mi espalda. Cuando yo se lo comentaba a Maggie hace años, Maggie es la culpable de que yo haya empezado a escribir, nos encontramos en Concepción para un festival de la Buciria, hace años, y me dice, Edson, vos tenés que escribir alguna vez, es fácil hablar en la radio, bla, 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 bla. Pero escribir, pues, a ver, ahí empecé a escribir, hace unos cuatro años ya, artículos de investigaciones, reportajes. Y se lo comenté a Maggie y le pedí que en esa fetia del libro, para la que nos hizo el reportaje a Paola, a Pablo, a Darwin, no mencionaba mucho, porque todavía tenía ese miedo, ¿qué van a decidir? Porque tengo todavía, o tenía todavía en ese momento, el chip, que muchos seguramente en el país y en Santa Cruz lo tienen, ¿no? Eso de, ¡ay, qué difícil es decirlo! ¡Qué difícil es decírselo a uno mismo! Admito que publicar este libro ha sido para mí muy difícil, ponerle este contexto. Asumir públicamente mi sexualidad. He tenido miedo, he tenido noches de ansiedad y estrés. Porque es muy difícil, una amiga que ha escrito un artículo para el libro, me decía, es cierto, ningún heterosexual, ninguna persona, puede ser capaz de entender el terror, el miedo aberrante que tiene alguien no heterosexual a decirse a sí mismo, no soy como los demás. Y peor, a decirselo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, no se puede entender. Alguien que no está en la situación, no está viviéndolo, no puede entenderlo. Y ha sido muy complicado. Soy un hombre transparente, quiero serlo. Quiero ser alguien sincero en esta vida. Lo soy en mi poesía, lo soy en la radio, lo soy en los artículos, que Magui jamás me ha cambiado una coma. Y han sido publicados enteramente. y dije, hay que escribir algo, hay que visibilizar esta vida en la que las personas no heterosexuales en el país estamos viviendo. Hay logros muy importantes que hay que ponderar, la nueva constitución tiene un artículo 14 que solamente lo tiene como 6 constituciones en el mundo. Está todo en papeles como la selección boliviana que está jugando ahorita. Siempre tenemos el mejor equipo, las mejores intenciones, pero nunca ponemos el gol. Lo mismo pasa con las leyes en Bolivia. Tenemos las mejores leyes pero están en papel. Y son bonitas, ¿no es? Esa palabra de los políticos, el espíritu de la ley. Siempre hablan del espíritu de la ley. No se ve ni se siente el espíritu de la ley. La idea era contar de una manera como decía José Antonio muy a veces cruda porque me pareció que había que hacerlo de una manera tal vez jocosa en algunos relatos pero había que contar. Hay historias en el libro desde Camiri hasta Puerto Suárez hasta Potosí hasta La Paz El Alto lugares a donde he ido y todo lo que está en el libro es real. Todo lo que está en el libro ha sucedido y está hoy en la hemeroteca de la Fundación que ustedes pueden revisar que tengan cualquier duda pueden revisar la hemeroteca de la Fundación. Las historias están basadas en noticias o en las investigaciones que yo he hecho como periodista a lo largo de estos seis años que vengo viajando en el país haciendo un montón de otros trabajos y aprovechando para hacer esto también. Y aunque no haya una razón todos a sus puestos la vida puede que no se ponga mucho mejor que esto por una vez que no duele todavía no existía. No.